listos cuando se desvisten amigo, gracias si, si, si listo, muy bien bueno, buenas noches a todos para continuar con las sesiones de INSN el día de hoy estamos con el doctor Emanuel Peña Gómez Portugal y hablaremos acerca de lo que son las infecciones pleuro pulmonares por tuberculosis el doctor es cirujano cardiotorácico, jefe del servicio de cirugía de tórax y tráquea en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, Salvador Subirán muy buenas noches doctor gracias Antonio, gracias por la invitación con mucho gusto estamos aquí ok, bueno entonces empezaremos con lo que es la la sesión y bueno listo buenas tardes para dar continuidad al tema como ya mencionó el doctor Antonio vamos a hablar sobre las infecciones pleuro pulmonares en este caso por tuberculosis en esta ocasión estamos tratando de dar un enfoque quirúrgico a este padecimiento hablaremos brevemente sobre la historia que es una enfermedad muy amplia descrita hace mucho tiempo tenemos algunas características sobre la bacteria sobre esta esta bacteria que es micobacterium tuberculosis y también hablaremos ahora sí sobre los aspectos quirúrgicos que se han ido desarrollando a través del tiempo que pues como nos daremos cuenta eventualmente están dirigidos a tratar principalmente las complicaciones aunque algunos de ellos fueron inicialmente descritos para tratar la tuberculosis como como el padecimiento como tal en general comenzamos con los antecedentes históricos la verdad es que la historia de la tuberculosis es muy amplia es una enfermedad conocida de muchísimo tiempo se remonta casi prácticamente a la época paleolítica alrededor de hace 3 millones de años donde se escribieron trayectos aquí podemos ver uno de los mapas a la derecha de la pantalla que en realidad tiene un origen en el continente africano ahí fue donde se describió por primera vez el complejo micobacterium y obviamente conforme fue como se fueron conforme se fueron dando las conquistas la diseminación de los territorios de las colonias donde llegó la gente en un inicio son los lugares donde apareció por primera vez la tuberculosis o donde se escribió estos lugares principalmente fueron partes de Europa partes de India y el continente asiático también eventualmente con la ampliación de estos territorios la colonización las conquistas que empezaron a aparecer en sitios como América para hablar sobre los personajes que participaron en el descubrimiento en el tratamiento y en la y en la descripción de esta bacteria son fueron en realidad muchos muchos científicos filósofos que se dedicaron al estudio en general de muchas bacterias pero fueron algunos cuantos que podemos mencionar muy importantes que participaron en la descripción de la tuberculosis en el año mil veinte uno de los científicos filósofos también expertos en el tema fue Avicena quien en una de sus más grandes obras en la que escribe todas las enfermedades de su población todas las enfermedades de su época entre ellas la tuberculosis fue el primero que la reconoció como un padecimiento ya que solamente tenían el concepto de la aparición de tubérculos de la aparición de trastornos asociados a la asociados a la consulta respiratoria y en este libro donde se liberaba reconoce a la tuberculosis la enfermedad posteriormente el doctor Richard Morton en 1689 en uno de sus libros que está escrito en latín titulado o traducido como fisiología o ejercicio sobre la tisis incluida en tres libros es el título que originalmente se le dio a su obra en ese describe el término tubérculo como parte de lo que él en aquel entonces se conocía como la tisis que es el nombre el nombre que antiguamente o se como se conocía la tuberculosis posteriormente en el año de 1819 René Lanek que todos lo conocemos por la por su invención de por su descripción de la técnica para hacer la exploración mediante el uso de su invento el estetoscopio fue también quien describe el tubérculo como una lesión específica de la tuberculosis y finalmente uno de los grandes cazadores de microbios que fue el doctor Robert Koch en 1882 en su libro titulado la etiología de la tuberculosis fue quien confirma el aislamiento de este vacilo sin embargo es importante recalcar que Robert Koch no solamente estudió la tuberculosis en realidad se dedicó al estudio de cientos de enfermedades infecciosas con muchos tipos de microorganismos y finalmente se enfocó en esta enfermedad e hizo diversos postulados que todos conocemos aquí está una de las eminencias en la microbiología y en el desarrollo de la microbiología como mencionamos en el año de 1882 hace el descubrimiento del vacilo de la tuberculosis presentando sus hallazgos en la sociedad fisiológica de Berlín el 24 de marzo del mismo año ya para finalizar con la historia el doctor Albert Albert Talmet y el doctor Camilo Gerin como ya les estará sonando fueron los que desarrollaron la vacuna contra la tuberculosis y Mendel el doctor Mendel y el doctor Mantuz fueron quienes empezaron a implementar el desarrollo de la prueba de tuberculina ya que empezaron a darse cuenta que una de las características de esta enfermedad o de este vacilo es su lento crecimiento por lo tanto podía estar presente en las personas y aún así no mostrarse con síntomas a la cual la llamaron una fase latente y gracias a la prueba conocida como prueba de Mantuz o prueba de la tuberculina fue que se logró detectar a las personas que están infectadas pero no con síntomas la época cambió completamente de un giro porque a pesar de que se describieron algunos de los tratamientos quirúrgicos en el año de 1944 Selman Waxman y una serie de científicos que no terminaríamos de mencionar dieron a conocer sus descubrimientos sobre los estudios de otra bacteria una cepa de estreptococos donde se dieron cuenta que estaban produciendo una especie de antibiótico y esto lo nombraron estreptomicina este agente quimioterapéutico utilizado para tratarla tuvo un esparcimiento rápido y se dieron cuenta que podía tratar la tuberculosis a esto posteriormente se dio un desarrollo químico con antibióticos creados de forma ya artificial que resultaron ser mucho mejores hasta el año de 1995 donde la Organización Mundial de la Salud se da cuenta que la tuberculosis es un problema global entonces empieza a crear su programa terminar con la tuberculosis o ponerle fin a la tuberculosis esto mediante la implementación de diversos programas uno de ellos que es la implementación del tratamiento dirigido y observado en el cual el paciente va a recibir el tratamiento a su centro de salud o al sitio donde lo puedan brindar esa es una introducción muy pero muy general de la historia podríamos quedarnos más tiempo a platicar de ella pero bueno vamos a ver ahora algunas características generales de la micobacteria el género micobacterium y la especie tuberculosis de este complejo que también en realidad tiene varias especies y subespecies la que causa la tuberculosis de la que estamos hablando es un vacilo ácido-alcorresistente que es una de las pocas tinciones con las que lo podemos encontrar tenemos que recordar que es un vacilo de característica intracelular y aerobio obligado una de las características muy importantes es que causa una respuesta granulomatosa que es propia de la enfermedad y tomemos en cuenta que para tener una infección necesitamos la inhalación de tan solo una a tres micobacterias esta infección puede ser viable en aerosoles de hasta uno a diez micras que es el tamaño suficiente para llegar a los alveolos en el pulmón aquí vemos los postulados de Koch que son muy importantes son en realidad muy sencillos de recordar es un experimento muy pero muy sencillo sin embargo nadie lo había tomado en cuenta porque en aquel entonces todas las enfermedades infecciosas tenían no se sabía su origen y fue gracias a estos postulados que Koch dijo ok encuentras un agente patógeno dentro de los enfermos y tú debes de ser capaz de extraerlo lo cultivas en un medio axénico o sea que es un lugar una placa de petri un cultivo un medio donde solamente va a crecer este 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 microorganismo y si tú lo ingresas nuevamente a otro organismo es capaz de crecer provocar la enfermedad y nuevamente el científico es capaz de extraer el mismo microorganismo del paciente infectado recordemos que esta enfermedad perdón estos postulados en realidad fueron originados de un estudio sobre el bacillus antrasis enfermedad que se conoce como carbunco todavía o antrax en cuanto a la fisiopatología esta es una de las imágenes clásicas que podemos encontrar en el libro de patología robins sobre cómo desarrolla los cómo evade el sistema inmune la micobacteria una vez que logra ingresar a los alveolos además de esos complejos que no hablaremos ahorita el complejo con los nódulos solamente tenemos que recordar que la micobacteria evade la respuesta inmune porque como tal si existe una respuesta de las células de polvo o macrófagos alveolares llegan detectan el vacilo y lo fagocitan una vez que se encuentra esta bacteria dentro del dentro del macrófago los lisosomas comienzan a hacer su trabajo el problema aquí comienza que el vacilo tiene en su está envuelto por un arabinomanano como un receptor de lípido arabinomanano el cual bloquea la unión del fagosoma con el lisosoma por lo tanto el fagolisosoma jamás es creado y la bacteria puede vivir libremente dentro del macrófago doctor hasta aquí en esta parte algo que nos pueda que tenga que mencionarnos gracias amigo pues principalmente que todas estas características de la micobacteria precisamente es lo que nos lleva a que se le conozca como la gran simuladora todo este escape de la respuesta inmunológica es lo que puede condicionar una sintomatología muy diversa que pueda tener principalmente su efecto en huéspedes que tengan algún inmunocompromiso pero que principalmente puede llevar a un diagnóstico muy difícil o inclusive un diagnóstico muy tardío cuando el paciente tiene algunos síntomas muy inespecíficos pero que de manera inicial no sale el diagnóstico que esperamos de esta misma parte que nos están haciendo favor de comentarnos dentro de la fisiopatología y las características propias de la bacteria es que esto condiciona también el que tengamos algunos tipos de infecciones los cuales inclusive puedan ser basilíferos negativos y que aparezcan en otro tipo de tejido ya sea en biopsia pulmonar en el líquido pleural o inclusive en la pleura pero no así en muestras de espectoración gracias doctor buenas 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 noches soy Ricardo reciente cirugía una pregunta doctor este más que todo aquí dando aprovechando la introducción que da mi compañero en cuanto al tema de la tuberculosis sabemos que la tuberculosis es un problema mundial y más que todo en países de medianos y bajos entonces quería preguntarle cuál es su visión o la perspectiva que usted ve de la tuberculosis aquí en México sabiendo que la incidencia de la tuberculosis está disminuyendo en un punto seis por ciento a nivel mundial y mientras que la OMS en su plan tiene que disminuir de cuatro a cinco por ciento para poder erradicarla en el 2030 ¿cree que esos objetivos se pueden llegar a ser posibles o cuál es su visión de la tuberculosis aquí en México gracias amigo pues no realmente yo creo que esas planeaciones que se tienen pues son como en alguna ocasión hubo un decreto hace muchos años un decreto presidencial donde comentaron que habían ya extinguido la tuberculosis en México realmente es un tema que tiene que ver mucho con los monitoreos y el seguimiento epidemiológico que se le dé en México la tuberculosis sigue siendo una realidad y hay muchísimos casos tenemos en estados de la república como Chihuahua yo tuve la oportunidad de formar parte de un grupo de médicos del mundo donde justamente teníamos un programa de tuberculosis igual que en Chiapas con médicos sin frontera en donde realmente se vio que los pacientes con tuberculosis y las distintas formas de la misma desde escrófula abscesos en cutáneos tuberculosis laringea pulmonar pleural peritoneal realmente es una realidad todavía en el país y está muy difícil que se vaya a erradicar puesto que el tratamiento aparte que tiene que ser estrictamente supervisado hay muchos lugares donde no se puede tener acceso a ellos en el caso de ese que te comento de los indígenas rarámuris era realmente difícil poder tener acceso a medicamentos cuando viven en cuevas entonces yo creo que eso va a ser muy difícil que realmente se logren esos objetivos puntuales en porcentajes y que además que se logre erradicar pues lo veo muy difícil ya que actualmente acá mismo en el instituto tenemos una casuística de casos quirúrgicos y no quirúrgicos de pacientes con tuberculosis que es significativa gracias gracias alguna otra pregunta que haya por parte de los compañeros no bueno entonces continuaremos con lo que es la parte de la clase y pues enfocaremos más que nada las infecciones pleopulmonares de tuberculosis hacia el tema quirúrgico bueno cabe mencionar que el tema quirúrgico en este tipo de padecimientos viene más que nada pues hacia lo que es lo la los este padecimiento las complicaciones de tuberculosis como tal va más enfocado el tratamiento quirúrgico en todo esto de la tuberculosis ok bueno empecemos de nuevo con algunos antecedentes del tratamiento quirúrgico es necesario recalcar que esta información que están viendo en pantalla es tomado de las prácticamente de la semana pasada sobre la página de la OMS donde como nos mencionó el doctor ahorita en su comentario hasta una cuarta parte de la población indial se encuentra infectada en el 2020 se enfermaron aproximadamente 9.9 millones de personas y los tres países con mayor población infectada se encuentra India China e Indonesia se estima que después de la aplicación de estos estas terapias supervisadas la reducción anual es hasta del 2% sin embargo sigue siendo un problema a nivel mundial tan solo por detrás del COVID de esta pandemia que nos que ha empezado a azotar a la población a nivel mundial también en cuanto a la evolución del manejo quirúrgico también hubo personas que desarrollaron las técnicas los tratamientos quirúrgicos obviamente en la antigüedad se aplicaban métodos que eran desconocidos métodos muy poco ortodoxos e incluso que pues nada tenían que ver con la fisiopatología de la enfermedad eventualmente el enfoque cambió cuando se consideró necesario intervenir directamente sobre el órgano afectado para prevenir la infección y los daños sobre el pulmón fueron también una serie de científicos quienes desarrollaron pero aquí solamente mencionaremos a los que dieron paso a las técnicas que hasta ahora conocemos James Carson en 1822 descubre que la presencia de un nuevo motor artificial que él pueda hacer es capaz de colapsar las cavidades que puedan aparecer y obviamente esto trae un beneficio se desconectó algo verdad una disculpa unos pequeños problemas con internet gracias ahorita en un minuto más perfecto gracias gracias Gracias. Listo, una disculpa. Continuamos con la clase. Entonces fue el doctor Porlanini quien describió, quien fue uno de los primeros en establecer y iniciar la terapia con la colapsoterapia, bueno, como lo mencionó, colapsoterapia, en el que incluya disminuir el tamaño de la región afectada, obviamente el paréntema afectado, y esto eliminaba los efectos, por lo tanto, permitiendo que no existiera sitio con oxígeno presente donde pudiera desarrollarse esta bacteria. Posteriormente, esta técnica no fue muy bien vista, así que no se ganó mucho aprecio de sus compañeros contemporáneos. A pesar de este rechazo, hubo científicos que continuaron con la investigación, uno de ellos, John Benjamin, seis años después, describió tres métodos de colapso pulmonar. El neumotórax extrapleural, que ya había sido descrito en un inicio, la toracoplastía y la inyección intrapleural de gas o líquido. El mismo, prácticamente ese mismo principio en los tres, en las tres terapias descritas, con la idea de hacer un colapso de la región. Finalmente, Hans Christian, en el año de 1910, quien fue la primera persona que diseñó un cistoscopio, y por supuesto esto dio origen a la invención de la laparoscopía y toracoscopía, describió un método de arensiolisis para quitar toda esta fibrosis que está condicionando la enfermedad a nivel pulmonar. Doctor, una pregunta, este, referente a todos estos antecedentes anecdóticos, y más que nada, bueno, otro, por ejemplo, la toracoplastía, pues, en un tiempo, muy, bueno, ayudó mucho, parte del tratamiento, pero bueno, también llegó a su desuso, pero, a pesar de que se ha dejado de usar, ya que hay sitios, bueno, o lugares, de tercer mundo más que nada, que es en lugares donde se utilizan aún, ¿algo que nos comete al respecto? Sí, gracias. Pues, mire, efectivamente, o sea, dentro de los antecedentes históricos quirúrgicos del manejo de la tuberculosis, que iban, como bien comentaron, enfocado al colapso de todas estas cavernas y cavidades pleurales e intraparenquimatosas, pues, bueno, se llevó a usar el plombaje, que era una técnica en la cual empaquetaban el parenqui, la cavidad pleural, con múltiples estructuras, como pelotas de golf o de ping-pong, para colapsar. Lo que todavía en algunos lugares se sigue utilizando, aunque efectivamente ya se ha demostrado que no tiene gran ventaja, pero yo, inclusive, tengo por ahí un paciente que seguimos, por ahí les voy a mandar la foto de la última radiografía, que justo es de este mes, es la toracoplastía de Shede. Esta todavía, pues, bueno, hace 20 años todavía se llegaban a utilizar en algunos casos, y le íbamos a utilizar, y esta toracoplastía de Shede, pues, lo que iba generando era lo mismo, que se deformara la pared torácica y fuera de manera sistematizada y programada, llevándonos a cabo este colapso de la pared para que colapsara el parenquima pulmonar y de esa forma coaptara todas estas cavidades y todas estas cavernas. La toracoplastía de Shede, su técnica quirúrgica, implica hacer resecciones de arcos costales de manera programada, en la cual puede uno elegir hacer el primer paso con un intervalo de tiempo de aproximadamente 3 semanas, en las cuales se cortan primero los segmentos de arcos costales de aproximadamente 10 centímetros de los pares, y en un segundo evento quirúrgico con este intervalo de tiempo, se hace la resección de los arcos costales impares, y esto va generando que la cavidad torácica vaya poco a poco colapsando, y de esa forma se coapten estas cavernas. De ahí en fuera, las otras técnicas como el neumoperitoneo, realmente ya también no se utiliza en el caso específico de la tuberculosis, sino que se debe utilizar luego neumoperitoneo para otras patologías que tengan más relación con cavidades pleurales residuales, más que con la tuberculosis. Gracias. Ok, doctor. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la clase. El diagnóstico de la tuberculosis pulmonar, el diagnóstico lo vamos a realizar, lo podemos realizar en dos tipos de pacientes, aquellos que están francamente sintomáticos, es decir, que tienen una tuberculosis pulmonar activa, y aquellos que no tienen manifestaciones, pero viven en lugares con alta prevalencia, son población de riesgo, o simplemente que tienen la sospecha de la enfermedad, por lo tanto podemos dividir la tuberculosis en activa y en su fase latente. Durante su fase activa, ya sabemos que si es población de riesgo, deben de someterse a un triage, mediante una vaciloscopía seriada, en tres pasos, que ya ha sido descrita previamente, con la búsqueda del vacilo ácido alcohol resistente, que es la atención de S. Nielsen, si a pesar de esto no se encuentra un dato positivo, o no se encuentra el vacilo en este estudio, pero la población o la sospecha clínica o epidemiológica sigue siendo elevada, tenemos que seguir con esta parte que es muy importante, que es realizar un cultivo. Se sigue considerando como un método, como un método de muy alta sensibilidad y especificidad, el cultivo de Lowenstein-Jensen, que ya ha sido descrito previamente, y en este recordemos que el vacilo es de muy lento crecimiento, por lo tanto se debe de esperar un periodo muy prolongado para tener un resultado positivo a través del cultivo. A pesar de que es un método, el método con más alta especificidad, porque ahí va a crecer el vacilo sí o sí, entonces podemos hacer una PCR, que también tiene una alta sensibilidad y especificidad, y el resultado es todavía un poco, es más rápido que el cultivo, pero el cultivo sigue siendo el método de lección. En la fase latente, se realiza esta prueba que ya conocemos, la prueba de Mantoux, que es de la tuberculina, y esta prueba que es de antígenos a nivel cutáneo, y medimos la induración, literalmente la medimos en milímetros, tiene tres resultados diferentes, de acuerdo a la población a la que pertenezca el paciente estudiado. Esas tres poblaciones son aquellos que no tienen factores de riesgo, aquellos individuos que provienen de zonas de alta prevalencia, y aquellos individuos que sí tienen factores de riesgo, que son cosas completamente diferentes. Personas que solamente tienen la sospecha, la induración debe ser de más de 15 milímetros. Individuos que vienen en zonas con alta prevalencia, o que epidemiológicamente se sabe, que son regiones con altos niveles de tuberculosis, de personas infectadas, o que son trabajadores de salud, la induración se considera positiva con tan solo 10 milímetros. Y en la última población, que son todos aquellos que tienen factores de riesgo reales, es decir, personas que han estado en contacto con personas con tuberculosis activa, que se encuentran inmunosuprimidos, que están infectados con VIH, son pacientes en los cuales con 5 milímetros basta para hacer el diagnóstico, para considerarlo una prueba positiva. Y dando un enfoque, ya empezando con el enfoque quirúrgico de la tuberculosis, debemos recordar que las biopsias, en este caso, el diagnóstico de tuberculosis también se puede realizar mediante el análisis o el estudio de una biopsia. Hay características que se escriben como favorables y no favorables para realizar el diagnóstico a través de una biopsia en un paciente que se sospecha tuberculosis. Si la enfermedad se encuentra bien localizada, la lesión está bien localizada en el pulmón y el sitio de la biopsia se encuentra cerca a una fisura interlobar, se considera una característica favorable. El problema empieza, si tienen los pacientes antecedentes quirúrgicos, si tienen bronquiectasias, si ya se le ha hecho plerodiasis, o es un paciente que ha recibido radioterapia, son características completamente desfavorables para hacer el diagnóstico de una, para la toma de la biopsia y, por supuesto, para hacer el diagnóstico de tuberculosis. Y, entonces, ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas de este padecimiento? Al principio, el doctor Antonio nos mencionó que los tratamientos quirúrgicos están enfocados a tratar las complicaciones. Y, efectivamente, en la actualidad, la mayoría de los artículos, por lo menos de los que analizamos, describen que hay procedimientos para resolver las complicaciones, tanto derivados de la enfermedad como los mismos derivados de procedimientos previos. Entonces, ¿en qué pacientes se tendría que hacer tanto una resección quirúrgica como un tratamiento también de colapsoterapia? Bueno, son aquellos pacientes que cumplan los siguientes criterios. Es un esputo positivo a pesar de un tratamiento antifímico al menos cuatro meses. Esto es prácticamente sinónimo de un paciente con una enfermedad multidrogoresistente o multidrogoresistente de espectro ampliado. Dos o más recaídas después de la quimioterapia. Una o más recaídas durante la quimioterapia. Son pacientes en los que ya podemos considerar el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis y no de sus complicaciones. Doctor, en esta parte, bueno, teniendo en cuenta que cada patología como tal tiene una, su misma indicación para tratamiento quirúrgico, en esta parte, algo que tenga, no sé, que nos pueda ayudar o que nos pueda mencionar sobre el tratamiento. Sí, gracias. Pues bueno, básicamente ahí va a tratarse de casos muy específicos y muy individualizados en los cuales efectivamente el CRMDR y que no estén respondiendo al tratamiento realmente se va a considerar hacer algún tratamiento quirúrgico en esos casos en los cuales ya no se está logrando el objetivo con el tratamiento. Y en ellos, básicamente, pues lo que se va a buscar es tratar de hacer una exclusión de esas cavernas o de esas cavidades torácicas en las cuales básicamente se va llevando al paciente a hacer una ventana torácica, una toracopilar o miotomía en la cual se pueda llevar a tener este colapso pulmonar. Hay una parte que es importante considerar es que son pacientes que como bien comentaron, o sea, van a tener una baciloscopia todavía positiva. Entonces, esa parte hay que considerarla mucho porque cuando se hace una resección de un, o sea, si pensáramos en hacer una resección pulmonar, una neumonectomía y tenemos el bronquio todavía infectado con la baciloscopia positiva, hay que considerar siempre tener que utilizar algún reforzamiento de ese bronquio que inclusive puede ser tanto un músculo aunque son pacientes que habitualmente están muy desnutridos y en casos más necesarios hacer un ascenso del epiplón para cubrir ese muñón bronquial. Por lo tanto, básicamente esos pacientes van quedando únicamente para cirugías de colapso en los cuales se consideraría la ventana torácica o la toracopleuro miotomía. Gracias. Gracias. Aquí vemos otro de los artículos donde nos proponen las indicaciones para realizar un procedimiento quirúrgico. Ya prácticamente ya nos ayudó el doctor con el comentario. Es un paciente con tuberculosis activa en la cual persiste el estudio positivo. Ya mencionamos que son pacientes con tuberculosis multidrogoresistente o de perfil extendido y por supuesto el tratamiento puede ser dirigido completamente a las secuelas de la enfermedad ya sean cavitaciones, necrosis de algún segmento lobar con destrucción del mismo y por supuesto uno que también se asocia muy frecuentemente que es la presencia de un empiembio. Algunos procedimientos que se han realizado desde el inicio para tratar las complicaciones la toracoséntesis la aspiración la biopsia incluso hasta la mediastinoscopía o la mediastinoscopía anterior que es el procedimiento de Chamberlain han sido procedimientos que han sido descritos en un inicio para tratar las complicaciones derivadas de la enfermedad mientras que otros procedimientos que han sido dirigidos hacia la enfermedad son procedimientos ya más invasivos como es la propia toracotomía la decorticación nos mencionó ahorita el doctor la realizar una neumonectomía ya sea segmentaria una alobar o una bilobectomía todo esto se puede hacer también mediante toracoscopía o simplemente hacer la toracotomía abierta con la posterior resección la toracoplastía que está descrita ya sea por pasos o en un solo tiempo en un momento más hablaremos de estos tipos y la toracomía la estética que va a ser con ayuda de la reposición ya sea de algún colgajo perdón de los músculos que se encuentren adyacentes al sitio afectado aquí vemos uno de los seguimientos que trataron de dar tratamiento a una de las complicaciones que se asocia o propiamente el tratamiento de una tuberculosis pleural que está completamente asociado a un empiema es la creación de una ventana esta ventana al principio se hacía sola pero después vieron que era necesario repetir el procedimiento ya que siempre estaba presente un empiema el cual era de repetición y no resolvía con la colocación de una simple o sencilla zona endopleural se retiraba la zona y el paciente presenta nuevamente un empiema presenta nuevamente el empiema 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 entonces no resuelve que es lo que se hace pues una toracotomía de claguet que es un procedimiento de tres etapas estas tres etapas la primera consiste en la creación de una ventana pleuroculmonar pleurocutánea perdón en la cual la pleura está suturada está orleada a la parte cutánea y gracias a esto podemos delimitar la infección obviamente la extraemos sacamos todo el empiema delimitamos la infección y con la ayuda de irrigación de soluciones y antibióticos podemos obtener gradualmente la presencia de tejido de granulación tejido sano y delimitado posteriormente se cerraba la ventana pero también se describió que puede dejarse para un cierre un cierre por segunda por segunda intención que simplemente empiece a a granular el tejido hasta que la piel sana pueda pueda afrontarse sin mayor dificultad doctor bueno en esta parte también hablando sobre lo que es lo que ya mencionó el compañero de lo que es la toracotomía los pacientes que tienen derrame pleural por tuberculosis en etapa 3 que se les lleva no sé se lleva a ese tratamiento quirúrgico por medio de toracoscopía para drenaje del mismo en caso que recurra ¿qué tiempo después se puede decidir o se puede llevar a tratamiento en este tipo de toracotomía? sí gracias bueno este voy rápido nada más a comentar algunas cosas antes de algo que me llamó la atención bueno el Chamberlain la este el abordaje de Chamberlain básicamente es únicamente para diagnóstico la mediastinostomía de Chamberlain realmente va a ser poco a su utilidad salvo que tengamos algún tipo de tuberculosis ganglionar mediastinal y que fuéramos y que fuéramos a hacer algún abordaje para extracción únicamente de una sola adenopatía mediastinal es que realmente nos podría dar utilidad la mediastinostomía de Chamberlain sino básicamente esa está descrita por sus características y técnica quirúrgica únicamente para diagnóstico en el caso de la toracoséntesis pues básicamente se lleva a cabo como un primer abordaje de sospecha en pacientes con terapia pleural por tuberculosis y que lo que queremos es mejorar sus condiciones clínicas a través de una toracoséntesis evacuadora y diagnóstica y que eso nos disminuye el riesgo de colocar una sonda endopleural y que pudiera perpetuarse en un paciente con tuberculosis pleural por ejemplo en el caso de las de los empiemas por tuberculosis el manejo por toracoscopía pues básicamente se va llevando en las mismas fases que llevaríamos a un paciente con un empiema ya que en este caso es una complicación o sea se sobre infectó la cavidad pleural de un paciente con tuberculosis entonces básicamente es llevar las mismas etapas de manejo de un paciente en el cual tenemos que considerar el drenaje primero de la cavidad torácica y sobre eso evaluar si se está logrando coaptar o no la misma lograr la expansión pulmonar que se debe llevar igual a cabo en fases para ver si se libera el mediastino el ápice el mediastino posterior el anterior y el diafragma y sobre eso valorar en pacientes con tuberculosis principalmente si vale la pena o no separar la cisura con el riesgo de alguna fístula o de alguna fuga aérea de ahí posteriormente se deben tener cultivos para evaluar específicamente con qué bacterias que se pudo haber coinfectado o sobre infectado un paciente con tuberculosis para poder tener dirigido el antibiótico y al mismo tiempo ir viendo la parte del estado nutricio una vez que vamos logrando estos objetivos de tener control de foco cavidad torácica coaptada el estado nutricio y antibióticos dirigidos es como tomamos la decisión de cuál de estos 13 de estas condiciones están faltantes en el paciente para poderlo llevar entonces a una segunda intervención quirúrgica si es que lo amerita la principal indicación va a ser que la cavidad torácica no se esté coaptando y que el proceso infeccioso esté persistiendo y no estemos logrando tener un control de foco principalmente el intervalo de tiempo aproximadamente desde una semana mientras que tomemos la decisión de si por toracoscopía no se logró el objetivo y lo tenemos que llevar a una toracotomía ahora algo importante en relación a la toracotomía o ventana torácica de claguet es que hay que considerar que el claguet por sus características propias del tipo de ventana que es habitualmente es una ventana o una toracopiogromiotomía que se considera realizar cuando uno decidió hacerle de manera inicial una toracotomía al paciente y que durante la evolución de la cirugía se ve que el paciente no va a resolver ya sea porque tenga múltiples áreas de necrosis porque empiece a presentar fugas aéreas múltiples o simplemente porque el atrapamiento pulmonar no nos permita llevar a cabo una adecuada expansión y que se coapte la cavidad torácica de ahí que por eso la toracotomía de claguet tiene la característica de ser a través de una línea de toracotomía que se hace esta ventana torácica a diferencia de la de lo es el que supongo que van a platicar más a ratito ahorita no comento de esta pero ahí es donde se va a ver la diferencia entre que uno haga un claguet o un el inicio o el abordaje inicial que uno consideró y el claguet es cuando como les comento uno decidió iniciar con una toracotomía con la esperanza de poder resolver el escenario de la complicación que vimos gracias 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 doctor bueno continuamos con la clase bueno y aquí podemos ver justamente la diferencia que es el procedimiento del OSR o el colgajo cutáneo del OSR donde lo que se pretende es llegar a la base y a través de la creación de un de este de este colgajo o de esta fístula que se pretende realizar este colgajo se va a anclar hacia la hacia el diafragma y en la en la parte inferior y en la parte superior se va a anclar hacia el borde inferior de la costilla o hacia el músculo intercostal esto va a permitir un drenaje apropiado obviamente en una situación inferior para que la complicación o el empiema que esté el foco séptico esté drenando continuamente y a través del mismo se puede realizar la irrigación hasta crear tejido sano ok en esta parte igual justo lo que nos iba a comentar hace rato doc cuál sería la indicación precisa más que nada de este o la diferencia en cuanto el oeste y claguet si gracias justo eso la parte fundamental en la diferencia entre una y otra es que como pueden ver ahí en la imagen la incisión que se realiza durante un procedimiento del oeste justamente el que tengamos que hacer el abordaje lo más cercano al diafragma esa es una primera condición que hay que considerar en el oeste hay que hacer lo más cercano al diafragma y los arcos costales que hay que quitar van a ser por lo tanto el sexto el séptimo o a veces siete y ocho habitualmente son dos pero la dificultad que podría implicar para que no fuera un procedimiento ya anticipado es el tipo de incisión el que sea una incisión de tipo U en U y que nuestro colgajo quede como una U invertida de entre piel pleura y músculo eso nos haría difícil que pudiéramos a través de esta incisión poder hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico diferente es una incisión que queda muy limitada tenemos el diafragma muy cercano no tenemos acceso al hilio no tenemos acceso prácticamente al mediastino ni a la parte del ápice en un tema quirúrgico de hacer por ejemplo alguna resección pulmonar o de hacer algún tipo de abordaje quirúrgico con control vascular entonces básicamente cuando uno decide hacer un LOS es porque en el abordaje inicial del paciente y en los estudios de imagen principalmente se está detectando que tenemos múltiples áreas de necrosis que el paciente presenta múltiples cavernas que tenemos áreas de destrucción parenquimatosa con fugas aéreas múltiples que tenemos un paciente con un proceso infeccioso a través franco y activo a través del bronquio y que por lo tanto no vamos a considerar hacer un procedimiento quirúrgico de otro tipo entonces son pacientes que van directamente a la ventana y eso nos permite de manera inicial hacer este tipo de incisión porque sabemos que lo único que vamos a hacer es directamente la ventana el empaquetamiento y que nos puede eso estar permitiendo llevar a cabo los lavados quirúrgicos a través de la ventana y la curación pero ya de una manera predeterminada a diferencia de como lo comentábamos con Claggett con Claggett es porque todavía tenemos alguna sospecha de que podemos llegar a realizar un procedimiento quirúrgico con el cual se logre coaptar la cavidad pleural se logre tener control de las fugas aéreas logremos hacer a lo mejor alguna resección pulmonar pero que nos permite al paciente sacarlo con la cavidad torácica cerrada y con algún drenaje pleural no así como comento en el ELOESER el ELOESER prácticamente por la disposición de la incisión y del corte en la pared no nos permitiría hacer mayor abordaje son pacientes que ya se valoró y se protocolizó y se consideró que el abordaje es ventana sin buscar otro tipo de opción gracias gracias ok continuando con los abordajes quirúrgicos descritos esto que estamos viendo en pantalla es lo que mencionamos como una toracoplastía primaria hay diversos tipos de toracoplastía en este caso este es el abordaje general y el principio general de lo que se hace con la toracoplastía este término se puede definir como la intervención mediante la cual la resección de las costillas consigue cambiar o modificar la forma de la cavidad pleural con esto con la idea de reducir la capacidad de la caja torácica y crear un colapso con un posterior reposo funcional del pulmón en la parte inferior de la imagen podemos ver en el centro en la como sería una cavidad perdón hasta en la parte izquierda de las imágenes que vemos en blanco y negro podemos ver un esquema muy general de cómo es la simetría de la cavidad torácica y a la derecha podemos ver cómo quedaría o cómo se pretende que quede la cavidad torácica posterior a la resección de los segmentos costales obviamente esta resección son de diferentes tipos son a diferentes niveles y van a ocasionar deformidades diferentes de acuerdo al sitio que se pretende colapsar doctor en esta parte bueno teniendo en cuenta que ya la toracoplastía pues es pues prácticamente ya como que algo anecdótico en cuanto al tratamiento quirúrgico de complicaciones por tuberculosis y teniendo en cuenta que la toracoplastía pues va enfocada más que nada a la curación de las cavernas por tuberculosis y pues mencionan también que hay toracoplastías o total subtotal o parciales cuál sería la indicación de cada una la indicación específica de cada una gracias específicamente van en relación al número y a la localización de las cavernas que estés buscando coaptar como bien comentas prácticamente es un procedimiento quirúrgico que está en desuso o sea ya no no tiene una utilidad real actual para el manejo del paciente con cavernas pero principalmente el objetivo que se va a buscar entre una y otra es el es coaptar bueno cuando se utilizaban y se hacían era coaptar y modificar como comentan la estructura anatómica de la pared torácica para que se coaptaran todas estas cavidades y estas cavernas principalmente entonces básicamente la diferencia entre una y otra va en relación a si lo que buscabas era que se coaptara únicamente el lápice la parte del lápice con la parte medial o prácticamente deformaras por completo toda la pared torácica y que tuvieras un colapso de la misma para que prácticamente toda la pared torácica quedara colapsada y de esa forma quedara todas las cavidades y cavernas coaptadas Gracias Procedimientos también descritos y que parece ser que también ya está prácticamente en desuso de la literatura incluso sean lo que en nuestra búsqueda lo que encontramos fueron algunas radiografías que fueron más que nada incluso hasta reportados como hallazgos incidentales en los cuales se encontraban la imagen que vemos a la derecha donde se observan estas imágenes que corresponden a las pelotas a las bolas de diversos materiales que se han utilizado para darle continuidad a la colapsoterapia se pretende el principio es el mismo disminuir coaptar estas cavidades y permitirle reposo funcional al pulmón ¿qué era lo que de qué se trataba el plombaje pulmonar? bueno de introducir de hacer una toracotomía en la cual se ingresaban pelotas que en un principio no eran de grado médico eran pelotas de gol pelotas de ping pong eventualmente se trataron de crear pelotas de materiales de grado médico que eran de metilmetacrilato que eran de polietileno incluso se incluso hizo un estudio en el cual se demostró que el acrílico relleno de lipidol era uno de los materiales que menos reacción causaba pero bueno al final del día es uno de los procedimientos que está casi en desuso o ya está prácticamente en desuso pero la idea era lo mismo era una nueva una forma innovadora de de colapsoterapia que ya quedó atrás como conclusión del tratamiento quirúrgico podemos decir que una cuarta parte de la población mundial se encuentra afectada por esta enfermedad por la tuberculosis el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis como lo hemos visto en lo que llevamos de la plática está destinado en su mayoría a resolver las complicaciones derivadas de la enfermedad todavía no hay un consenso donde nos mencionen claramente las indicaciones del tratamiento quirúrgico pero de la tuberculosis de la enfermedad como tal y si existe mucha literatura que habla al respecto que nos menciona que si existe una enfermedad delimitada que está confinada un segmento un lóbulo en un paciente que está recibiendo tratamiento de más de cuatro meses con recaídas después del tratamiento antifímico se puede en este caso si se puede realizar el tratamiento quirúrgico Ricardo levantó la mano gracias Antonio muy gentil hablando de tratamiento quirúrgico quería mencionar algo que me llamó la atención pues semanalmente hacemos revisiones de artículos para complementar pues el repaso de la de la del tema pues de la semana leí un artículo en lo personal me gusta mucho lo que son las tracheoplastías cuál es su opinión sobre qué opinión le genera en los pacientes que tienen estenosis tracheal posterior a una tuberculosis tracheobronquial aunque sabemos que son escasas se presentan y cuando estas estenosis son mayores del 50% sabemos que son estenosis extensas cuál es este el método que usted utiliza para plastearlas porque ya ya tenemos este el conocimiento de que generalmente tienen muy malos resultados las las tracheoplastías cuando se hacen con más del 50 o hasta más del 60% de lesión de la trachea total y gracias pues en el caso de las estenosis tracheales secundarias al a tuberculosis puntualmente lo primero es tratar de tener la certeza de que son basilíferos negativos esta parte es muy importante porque para hacer una plastía tracheal igual que si fuera una bronquial en el caso de estenosis por tuberculosis tienes que tener garantizada que tu línea de anastomosis va a estar libre de algún proceso infeccioso en el caso de la estenosis formalmente por tuberculosis se lleva a cabo las mismas maniobras que una estenosis tracheal benigna en el cual tendrías que liberar si es más del 50% prácticamente tienes que tratar de lograr liberando helioides liberando las adherencias o las inserciones de la trache y de la cadena principal hacia el mediastino si eso no te permite tener una anastomosis libre de tensión en el caso de la tuberculosis como es una patología que puede tener cambios fibrosicatrizales considerables lo que llegas a hacer es primero dilataciones tracheales secuenciales las dilataciones tracheales secuenciales están descritas en este tipo de estenosis utilizando balones de dilatación inicialmente que van de hasta los 12 milímetros y aplicando medicamentos como puede ser la mitonicina medicamentos como pueden ser esteroides intratraqueales y las dilataciones secuenciales te van a llevar en un número de 4 una por semana te va a disminuir a un 17% el riesgo de restenosis si por algún motivo el paciente lo consideras que es quirúrgico para hacerle una tracheoplastía término terminal tienes que considerar el uso de alguna cánula que te disminuye el riesgo de tensión en esa zona como podría ser el uso de cánulas de Montgomery la cánula de tracheostomía de Montgomery te va a permitir que tengas ferulizada tu trachea proximal y distal y que si tu línea de anastomosis está muy tensa evites el riesgo de alguna delicencia o de algún cambio que te pudiera llevar a alguna catástrofe con el paciente el otro aspecto que puedes usar en pacientes con estenosis tracheal es de mayores del 50% de la longitud tienes que evaluar cómo está la par flácida si la par flácida la tienes libre entonces puedes hacer un procedimiento en el cual tengas un injerto costal en el cual tomas los cartílagos costales flotantes y sobre eso haces una neotraquea de la cara anterior de la trachea eso te va a permitir anastomosarlo hacia la par flácida haciendo una aplicatura de la par flácida para quitar la elongación de la misma una vez que resecas los anillos tracheales y harías una reconstrucción pues es una técnica que se llama en omega hacia la parte de la laringe si es que tienes involucro del primer anillo traqueal si tu involucro es a partir del segundo anillo traqueal es una técnica un poquito más sencilla porque entonces te anclas a la primera anastomosis de este cartílago sobre la cara anterior del segundo anillo traqueal y de ahí te vas hacia el último que tengas afectado en estos pacientes que hemos hecho esta reconstrucción con cartílago costal algo que es importante es siempre dejar una traqueostomía de protección que ahí puede ser lo ideal es una cándula de Montgomery como comentamos pero si te queda una buena luz de reconstrucción y que lo verificas por broncoscopía puedes dejar una cándula convencional de Shiley o cualquier cándula de traqueostomía de protección únicamente pero serían los detalles ¿no? o sea valorar una traqueoplastía liberación todas tus maniobras de liberación mediastinal y así helioides si no te alcanza a tener líneas sin tensión entonces considerar dilataciones traqueales mejor secuenciales semanales el 17% de restenosis si consideras tú por algún motivo que consideras la resección traqueal porque sea una estenosis muy dura central que no sea franqueable que no se puede dilatar entonces tienes que considerar cómo está tu paz flácida y subir un injerto costal con una traqueostomía de protección gracias Doc y en cuanto uno ha tenido este he visto que en pacientes congénitos y también vi reporte casos en adultos de esta estenosis traqueal extensa que hacen una técnica de traqueoplastía deslizante que hace eso también me pareció muy 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 buena exacto el slide principalmente lo hacemos en niños y tiene algo que ver prácticamente con lo que te comentaba de preservar la paz flácida lo que haces es que preservas la paz flácida y es la que te vas vas a deslizar hacia abajo de forma distal resecas la cara anterior de la del estenosis la cara la parte de los cartílagos y subes la parte de la tráquea para que la parte distal la subes y haces este slide este deslizamiento para que precisamente trates de aprovechar la paz flácida de arriba y los anillos tráqueales distales abajo y eso lo trates de subir pero de igual forma tienes que tener bien liberada tu tráquea para ver que realmente te alcance a hacer ese deslizamiento eso es muy frecuente que lo hagamos en niños gracias ok tengo una pregunta también al respecto bueno sobre la estenosis y teniendo en cuenta la clasificación de Cotton teniendo un paciente en clase 2 o 3 y que lo está llevando a dilatación por medio de mitomicina a partir de cuántos intentos de dilatación ya está indicado poder hacer una tracheoplastía bueno el protocolo que existe para el uso de medicamentos intratraqueales con dilataciones secuenciales ahí tiene que ver efectivamente con la clasificación de Cotton pero también con la clasificación de McCaffrey la de Cotton te va a decir la estenosis tracheal en cuanto al diámetro y la de McCaffrey te va a decir el grado de estenosis tracheal en relación a las estructuras que están involucradas tomando en cuenta la laringe o la trachea sobre eso haces estos dos abordajes McCaffrey y Cotton una vez que lo clasificas con esto te digo el protocolo que está establecido es con dilataciones secuenciales y aplicación de medicamento intratraqueal es hasta el número de 4 con dilataciones secuenciales semanales una vez que llegas a la 4 bueno vas evaluando obviamente esto tiene que ver en base al proceso de cicatrización una vez que tú eliges que el paciente lo vas a ingresar para un protocolo de dilataciones secuenciales por estenosis tracheal en cada semana que lo programas para la broncoscopia y la dilatación tienes que ir notando que el porcentaje de afección estructural y en diámetro de la estenosis va disminuyendo en aproximadamente un 20% esto quiere decir que haces la primer dilatación y puedes tener un coton 3 haces tu dilatación y si bien sabemos que los porcentajes de intervalos entre coton 1 coton 2 coton 3 coton 4 realmente son un poquito amplios pero tú puedes ir haciendo ahí la medición en relación al diámetro del broncoscopio como sabemos el broncoscopio terapéutico tiene un diámetro externo de 6 milímetros sobre eso es que tú vas haciendo tu medición a partir de la primera broncoscopia con dilatación si ves que en la segunda broncoscopia con dilatación tienes un menor porcentaje del que encontraste en la primera ahí estás viendo ya tu primer punto a favor para continuar con el protocolo pero si empiezas a notar que en la tercera broncoscopia el paciente ya no se logró dilatar y que al contrario la recurrencia con este intervalo tan corto de tiempo de una semana fue nuevamente como hacia su porcentaje inicial en ese momento te das cuenta que ya no va a ser útil este protocolo entonces básicamente lo notas entre la segunda y la tercera broncoscopia y ahí es donde decides si llevas al paciente a una tercera o cuarta broncoscopia según sea el caso gracias ok gracias bueno continuamos con la parte del tema y bueno vamos a ver parte de lo que es la fístula broncopleural bueno ya terminando con el tema de tuberculosis del tratamiento quirúrgico esto también es algo que está asociado al tema en general el cual solamente recapitularemos para dar los puntos claves de este padecimiento que es la fístula broncopleural esto que se conoce como la comunicación esta fístula que es un trayecto sinusal entre el tallo principal o el bronco o secretario hacia el espacio pleural es una complicación que pues en realidad puede ser muy catastrófica y está asociada principalmente a resecciones quirúrgicas resecciones pulmonares su morbid mortalidad está muy elevada y puede oxidar hasta el 25 hasta el 71% otras de las causas de la presencia de una fístula broncopleural también está asociado a procesos neoplásticos en pacientes que están recibiendo quimio y radioterapia puede ser por supuesto causado por un trauma en el que está un hemotórax presente y una de las complicaciones puede ser derivada de una de un paciente con tuberculosis estas fístulas las podemos clasificar en aguda subaguda crónica obviamente dependiendo del tiempo las agudas casi la mayoría suelen ser posquirúrgicas asociadas a una lobectomía una neumonectomía en las cuales existe alguna deicencia o puga a través de los de los lechos comuniones que quedaron del sitio quirúrgico y por supuesto la pístula se va a asociar a la presencia de un neumotorax atención con las manifestaciones que ya ya conocemos disnea hipotensión puede haber incluso hemotisis en un inicio la subaguda que se presenta más que nada en los pacientes inmunocomprometidos y está asociada a una infección y la crónica cuyo proceso infeccioso también está asociado a la presencia de fibrosis del espacio pleural aquí hay uno de los padecimientos que también es importante mencionar que si tenemos una fístula broncopleural que se pueda asociar con la presencia de empiema pues necesita tratamiento inmediato de este empiema si este empiema está ocasionando erosión de la pared torácica al grado de que se está presentando a nivel del tejido muscular a nivel del tejido subcutáneo pero no ha erosionado lo suficientemente para salir de la cavidad pleural es lo que se va a conocer como un empiema necesitans ¿qué evaluación debemos realizar en cuanto a las fístulas? bueno el abordaje en realidad también es prácticamente con una broncoscopía pero hay estudios auxiliares que nos pueden ayudar a determinar la presencia de la misma que va desde analizar las fugas a nivel de los sistemas de sombrero pleural la instalación con colorante usualmente podría utilizarse azul de metileno obviamente esto tiene muy poca sensibilidad el hecho de no encontrar la tinción no encontrar un segmento teñido pues no significa nada si lo encontramos pues ya estamos evidenciando la presencia de la fístula una muy baja sensibilidad la TAC nos ayuda a demostrar la presencia de un neumotórax o incluso de un neumomediastino la broncoscopía que va a ser diagnóstica y bajo determinadas circunstancias criterios puede ser terapéutica como vemos en la imagen en pantalla que se está utilizando un dispositivo tipo para colapsar para darle oclusión a esta fístula y los estudios de laboratorio para nada nos hacen el diagnóstico de una fístula pero si existe una presencia de infección asociada ya podemos determinar que puede existir un empiema y está asociado a una fístula broncopleoral en cuanto al tratamiento lo podemos dividir en el tratamiento médico que va a ser el dar el soporte nutricional y si es necesario o si está asociado a un empiema o un derrame pequeño es necesario dar antibiótico la colocación de una zona endopleoral con aumento del sello si es necesario llevar al paciente a una reintervención como lo mencionamos al principio la mayoría de estas fugas son post quirúrgicas entonces probablemente el paciente requiera de una reintervención a través de una cirugía toracoscópica o abierta se recomienda que el tratamiento se lleve a cabo dentro de las dos primeras semanas que se detectó la complicación post quirúrgica también ya están descritos dispositivos que se pueden utilizar a través del tratamiento endoscópico de broncoscopía ya mencionamos uno de ellos la colocación de un dispositivo Amplacer o otros 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 dispositivos u otros otras substancias como es el cianocrilato para tratar de colapsar la fístula hay descritos algunos otros con con diversos resultados según las series estudiadas bueno en esta parte algo que nos tenga que mencionar sobre la fístula broncopleural gracias pues si la parte igual como bien comentaron la fístula broncopleural debe de evaluarse en base al grado de fístula que tengamos sobre esto es que se va a considerar si el paciente es para manejo conservador o manejo quirúrgico si tenemos una fuga aérea segmentaria de bajo grado no continua que pueda estar relacionada únicamente en alguna fase de la respiración ya sea inspiratoria o expiratoria o ya sea espontánea o forzada sobre eso se irá considerando el manejo en el caso de las fístulas por tuberculosis lo mismo igual como comentaron el estado nutricional va a ser algo muy importante por ahí inclusive varios artículos en donde hacían mención de que el dar una dieta rica en grasas a pacientes con tuberculosis y fístulas podía favorecer el cierre espontáneo de estas fístulas y así el paciente llega a necesitar un manejo que requiera algún tipo de intervención se debe de considerar aparte de los obturadores bronquiales que se pueden poner específicamente hacia algún segmento hay que considerar también el uso de los dispositivos si el paciente no tiene una pérdida de volumen inspiratoria franca se pueden utilizar pero si colapso pulmonar por la fuga aérea pero sin pérdida de volumen inspiratorio el paciente puede ser manejado con dispositivos ambulatorios como son dispositivos con válvulas unidireccionales tipo válvula de Hemlich el neumostat o algún drenaje que tenga alguna válvula unidireccional y que eso permita que se mantenga expandido al pulmón y se mantenga de manera ambulatoria inclusive al paciente sin tener que determinar un manejo quirúrgico si el paciente se decide llevar un manejo quirúrgico hay que considerar siempre que debe de ser la cirugía con mayor preservación de tejido pulmonar posible y esto también lo podemos ir llevando un monitoreo después de la cirugía con dispositivos electrónicos de PleureVac los cuales nos vayan inclusive indicando en mililitros y en intensidad si la fuga aérea va cerrando o si no tenemos fuga aérea después de la cirugía el uso de cierre de fugas aéreas a través de broncoscopía el único detalle con el cianocrilato es que es muy difícil de tener un dispositivo específico que nos lleve el medicamento el cianocrilato hasta la zona de la de la fuga aérea otros dispositivos que se pueden utilizar es por ejemplo el caso del tisil o el o algún tipo de que se utilizan de dispositivos hemostáticos de fibrina y estos los podemos poner a través de dispositivos de tipo laparoscópico a través del broncoscopio para que tampoco se quede pegado en el canal de trabajo y dirigirlo directamente hacia la zona de la fuga aérea antiguamente algo que se llegaba a utilizar pero que actualmente ya prácticamente está en desuso pero que como comentaban inclusive al inicio o sea todavía estamos en países en vías de desarrollo donde frecuentemente no se tiene todo lo que se desea se llega a utilizar también el nitrato de plata o inclusive se llegan a utilizar en empaquetamientos con gelfuama hacia la zona de las fugas aéreas creo que se llegaría lo considerable hacia la fuga aérea gracias ok bueno continuamos con el tema y vamos a hablar un poco acerca de lo que es la cavitación pulmonar que igual es una complicación por tuberculosis y pues la cavitación pues más que nada es un evento de gran importancia y característica patológica importante de lo que es la tuberculosis y las tasas estimadas de tuberculosis cavitario pues viene el diagnóstico oscila desde el 29% hasta el 87% y pues eso tiene implicaciones negativas ya que todo paciente cuando ya tiene una cavitación pulmonar por tuberculosis pues estas pueden ser secundarias a que ha tenido falla en el tratamiento y pues incluso hasta que pues estas mismas la falla es más que nada por la la resistencia a todos los los medicamentos en cuanto a la la antibiótico terapia bueno la tuberculosis cavitaria tiene lo que es un mal pronóstico y con mayor riesgo de fracaso del tratamiento que es lo que ya había mencionado y bueno estas cavidades persisten después si las cavidades persisten después de seis meses de tratamiento el riesgo de recaída se duplica en comparación con los pacientes cuyas cavidades cierran al finalizar el tratamiento y bueno porque también se dice que tienen mayor implicación en cuanto a los pacientes que tienen cavitación porque todos los pacientes que tienen cavitaciones tienen mayor riesgo de contagiar a misma población bueno y aparte bueno aquí en la este artículo mencionaba también bueno esto es un artículo independiente que habla sobre la sublobectomía si es segura para realizar en los pacientes con cavitaciones por tuberculosis este artículo se realizó lo que es en Shanghái y en ellos evaluaron lo que son 203 pacientes de los cuales 129 pacientes se llevaron a lobectomía y 74 se llevaron a sublobectomía de los cuales se hicieron segmentectomía o resecciones en cuña pero pues aquí tal cual este estudio fue enfocado a los pacientes que ya tenían esputo negativo y solamente en 12 pacientes de los que se llevaron a tratamiento quirúrgico 11 de ellos fueron los que se llevaron a lobectomía y uno a sublobectomía que ya tenían que eran multidrogos resistentes en esto se trató de comparar cuáles pacientes evolucionaban mejor después de tal tratamiento al final del tratamiento pues realmente llevaron a cabo bueno tuvieron la misma la misma evolución de los pacientes el mismo resultado aunque si los pacientes que se llevaron a sublobectomía pues la evolución era más rápida que los que se llevaron a lobectomía y pues tiene de cierta forma pues tiene más razón en cuanto a por qué evolucionaban más lento pues por la disección que era más larga en cuanto al riesgo de sangrado que era más pronunciado en los pacientes con lobectomía tenían también mayor riesgo de fuga aérea pero al final de cuentas pues concluyeron que pues ya sea lobectomía o sublobectomía pues ambas eran muy bien toleradas y muy indicadas ya que también hacer como tal la neumonectomía pues sea mayor riesgo porque pues como tal la capacidad pulmonar ya está disminuida entonces estos pacientes si se llevan a la neumonectomía pues el riesgo es mayor en estos pacientes y los pacientes que se llevaron al tratamiento quirúrgico lo que mencionaron en este artículo pues son como tal pacientes que tienen una cavitación pues localizada ya sea un solo lóbulo o pues en uno o dos o hasta tres segmentos y bueno en esta parte usted doctor ¿qué es lo que nos comenta o lo que nos puede mencionar al respecto sobre qué es mejor a llevar en estos pacientes lobectomía sublobectomía neumonectomía ¿cuál sería la mejor opción de los pacientes en cuanto a cavitación pulmonar? Gracias pues bueno la parte principal para determinar la magnitud de la resección pulmonar en pacientes con tuberculosis y puntualmente en relación a la caverna o la cavitación va a tener que ver con la localización de la misma habitualmente están en el lápice y eso puede llevarnos a hacer una resección pulmonar un poco más limitada lo que se busca en estos pacientes es como en ese artículo comentabas pues es disminuir el riesgo de morbi-mortalidad asociada a la resección pulmonar por lo tanto resecciones menores siempre van a ser mejor opción en pacientes con tuberculosis el otro el aspecto que mencionabas igual es que como son pacientes que habitualmente en estas cavernas o en estas cavidades ya son crónicas no solo tienen el riesgo de que en su interior se coinfecten también con algún hongo que es una parte muy frecuente que en estas cavidades o cavernas se alojen hongos llegamos a tener a veces aspergillus ahí localizados entonces eso nos lleva a hacer una resección pulmonar con una doble indicación tanto por la caverna como por la coinfección con algún hongo que se llega a tener ahí frecuentemente otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la localización de la caverna o de la cavidad qué tan cerca esté o no de algún vaso sanguíneo y que eso nos pudiera dar riesgo de sangrado está bien descrito el pseudoaneurismo de Ransmussen asociado a cavitaciones o a cavernas por tuberculosis en las cuales si están muy cerca de algún vaso bronquial el paciente es frecuentemente debuta con hemoptisis si el paciente está presentando algún cuadro de tisis la resección mayor será la opción hacer una lobectomía si es únicamente una cavitación o una caverna que está localizado a dos segmentos o tres segmentos lo mejor será hacer la resección en cuña o la segmentectomía algo que es importante recalcar es que todos los pacientes con tuberculosis lo ideal es que hagamos una resección si lo vamos a hacer con engrafadora que es lo ideal con un reforzamiento de la línea de grapa ya sea con pericario bovino o con algún cartucho reforzado de los de metrónico con algún reforzador de cartucho externo como el SIMGAR que nos permita tener esa línea de grapa reforzada lo otro que hay que considerar es si vamos a llevar al paciente a un grado de neumonectomía siempre es importante recordar los principios de cualquier neumonectomía tener un bronquio que sea mayor a dos centímetros el principal reforzamiento de la línea de grapa poner un músculo grueso o el aumento para cubrirlo y hacer una broncoscopia posoperatoria para garantizar la permeabilidad del bronco que no vayamos a tener ahí secreciones gracias gracias la doctora Mirlena tiene una pregunta sí hola buenas tardes para mí buenas noches para ustedes doctora Mirlena Rodríguez doctor mucho gusto yo soy cirujana cardiotórax y radico en Tijuana en Tijuana tenemos un problema importantísimo de tuberculosis yo laboro en el IMSS y ahí hemos tenido experiencias bastante catastróficas con pacientes con tuberculosis no soy una experta he ido aprendiendo con el paso del tiempo y mi pregunta eran dos preguntas dirigidas hacia lo que usted acaba de referir en Tijuana tenemos muchos casos en los cuales los pacientes llegan con cavernas pero principalmente con hemoptisis o incluso con vómica o sea sí sobre infectados aspergillus y otros bichos y esa era mi pregunta ¿qué hacemos con un paciente sobre infectado o incluso aún en fase inicial de tratamiento que presente hemoptisis? porque me he enfrentado a casos con hemoptisis tan importante que pues casi que inmediatamente se pasan a quirófano y encontramos tejidos totalmente desvitalizados necróticos que incluso se han tenido que recurrir a las ventanas o que incluso se nos han fistulizado y no encontramos el modo de encontrar tejido sano para realizar pues en los casos que hemos tenido que hacer lobectomías y la verdad es que los resultados son malos casi siempre el pronóstico del paciente es muy malo entonces hacia eso iba dirigido una de mis preguntas que más o menos me quedó claro con lo que acabo de explicar y la otra era las neumonectomías que también hemos tenido pésimos resultados yo no sé si asociado también al cuidado posquirúrgico que amerita un neumonectomizado o la valoración ¿no? cuando realmente tomar la decisión porque uno lo ve fácil quirúrgicamente pero pues es otro rollo la verdad que un manejo con paciente tuberculoso tal vez mis compañeros del DF no se encuentran tan expuestos a esta situación pero acá por ejemplo es o sea al por mayor ¿no? son casos y casi siempre que llegan ya con cavernas ya con hemoptisis muy muy franca muy importante esas son mis dos dudas claro gracias doctora pues en el caso de los pacientes que lleguen con hemoptisis pues ahí pues se evalúa igual si es una hemoptisis mayor o es una hemoptisis menor en los pacientes que lleguen con hemoptisis mayor pues las condiciones como bien comentas de los hallazgos que puede tener uno en el tejido pulmonar o la asociación con estos pseudoneurismas de Ransmussen y que puede estar condicionando esta erosión de alguna de las arterias bronquiales o de inclusive de alguna rama de mayor diámetro y que es lo que condiciona hemoptisis mayor lo que tiene uno que que ahí considerar si se tienen los recursos de manera inicial precisamente porque el tejido no va a ser fácil de manipular ni de cohibir el sangrado ni de hacer la resección porque a veces no se tiene un tejido sano de donde como dices hacer la resección y termina uno haciendo o resecciones muy amplias o terminando empaquetando al paciente ahí lo ideal sería considerar una embolización de las arterias bronquiales los pacientes que ingresan con hemoptisis donde está sangrando y nos permitiría poder hacer una embolización de las arterias bronquiales el aspecto si no se tiene este recurso para poder hacer una embolización continuamos con un tema en el cual se hace una intubación selectiva del paciente y se pasa a quirófano para prácticamente hacer un empaquetamiento que eso es lo que podría si es que no encontramos una zona de tejido viable para hacer la resección la parte que nos va llevando ahí también es que a veces cuando son situaciones de urgencia pues no tenemos manera de tener cartuchos reforzados y entonces si lo hacemos con engrapadora podemos reforzarlo con la misma pleura del paciente poder reforzar el cartucho bajando la pleura y poniéndola a lo largo del cartucho y si no se tiene cartucho tampoco que en algunas ocasiones ocurre que no tenemos tampoco engrapadoras pues entonces el manejo quirúrgico si va a tener que ir en relación a tener que hacer la resección pulmonar hacia la zona donde tengamos tejido viable lo cual a veces en pacientes con tuberculosis es muy difícil encontrar y hacer una neumonectomía en un escenario agudo puede llevarlos a todas las complicaciones que a lo mejor le ha tocado ver de síndrome postneumonectomía o de inclusive complicaciones agudas de desviación del mediastino arritmias de cualquier tipo de complicación que se abre el bronquio simplemente cualquier complicación asociada a la neumonectomía entonces ahí la recomendación sería hacer si no se tienen muchos recursos para poder hacer una resección pulmonar segura y que la neumonectomía pudiera darnos más riesgos porque inclusive el hilio o el mediastino esté sellado o esté con ganglios muy grandes y no nos permitan una disección sería mejor ir directamente a la a la ventana torácica y mantener al paciente con una intubación selectiva si es factible que esa se puede hacer ya sea con tubos de doble lumen o con el tubo convencional haciendo la la dirección del mismo no sé si con eso más o menos totalmente muchas gracias y si si es el caso acá en Tijuana no tenemos los recursos al menos en el hospital donde yo laboro no hay los recursos ni siquiera para engrapadora y pues realmente somos el único recurso que tiene el paciente desgraciadamente pero muchas gracias no pues es un recurso muy bueno y muy útil definitivamente para todos los pacientes otra cosa ahí bueno pues cuando hace uno la resección pulmonar la manera también es que si lo hace uno con la pues es dar el punto este de suite también puede uno utilizar en el pulmón para hacer una greca por abajo agarrar el tejido pulmonar lo más cercano a un tejido viable y con pinzas de rochester no sé si haya tenido experiencia con este punto pero pues es realmente el punto que podría también salvarnos como hacer aerostasia y hemostasia muy bien gracias si doctor muchas gracias buenas noches doctor este mi pregunta va dirigida principalmente en aquellos pacientes que ya se les ha practicado una ventana pleurada o un procedimiento del OESER este que en teoría pues resuelve en su cuadro de tuberculosis o en su cuadro infeccioso del empiema este que tal le va a estos pacientes en su experiencia como ha visto que le va al cerrar al cerrar la ventana si cierran fácilmente o si que tanto el porcentaje de pacientes que quedan con fístula gracias bueno pues el manejo del paciente con una ventana torácica ya sea de clágeto del OESER habitualmente lo vamos llevando como bien comentas es una vez que se resuelve el problema de infeccioso que tenemos ya vacilos negativos vaciloscopias negativas que el control de las fugas aéreas se llevó a cabo de manera satisfactoria eso habitualmente ocurre en un aproximado de tres meses durante ese lapso de tiempo se va evaluando la cómo se va la cavidad torácica disminuyendo en su volumen se va viendo cómo se va cerrando y se va coaptando la misma junto con la parte donde vamos viendo la retracción de los tejidos hacia la parte de donde hicimos inicialmente la ventana habitualmente los pacientes con cualquiera de estas dos ventanas en un promedio como te decía de tres meses se logra que el cierre espontáneo de las mismas el protocolo obviamente debe incluir una broncoscopia donde se evalúe que no tengamos ya datos de fuga aérea tomar cultivos de la cavidad torácica de la cavidad pleural para igual estar seguros de que ya está negativo junto con las vaciloscopias en el caso de los pacientes en los cuales después de tres meses no se ha logrado que la cavidad pleural residual sea menor de 200 centímetros cúbicos en esos es en los casos en los cuales uno empieza a protocolizar al paciente para un cierre de ventana torácica nada más en paréntesis los pacientes que tienen la cavidad menor de 100 centímetros cúbicos medida por tomografía por tomografía en esos pacientes como en la ventana torácica deja uno preservado el músculo y prácticamente lo que uno fija es la piel sin tocar el músculo hacia la pared torácica con la pleura prácticamente en ellos si la cavidad es menor de 100 centímetros cúbicos con liberar los colgajos llenando la cavidad como lo escribió Claggett con 100 mililitros de solución estéril con 2 gramos de algún antibiótico de amplio espectro es suficiente para que uno cierre la piel y el músculo sin mayor complicación para el paciente si esta cavidad es mayor de 200 centímetros cúbicos y el diámetro de la ventana torácica persiste mayor del 50% de lo que inicialmente la hicimos se tiene que ir considerando el cierre de la misma con barras de titanio para simular las costillas rotando algún músculo que en ese escenario se espera que el dorsal ancho sea el que tenga una mejor calidad para poder rotar el músculo del dorsal ancho y ese nos llene la cavidad residual o inclusive se suba el epiplón haciendo una laparotomía y se suba el epiplón la reconstrucción de la pared torácica habitualmente si se tiene que llegar a esto es cuando te digo la cavidad es mayor de 200 centímetros cúbicos y el diámetro de tu ventana no ha disminuido en un 50% de ahí se mide como habitualmente si fue un claguet pues habitualmente tenemos el abordaje hacia una toracotomía en la cual pues habitualmente tenemos faltantes las costillas que puede ser la quinta la sexta y ahí habitualmente con una barra de titanio suficiente si fue en relación a un procedimiento del OES ya preestablecido como lo tenemos más cercano al diafragma ahí habitualmente con que rotemos el músculo es más que suficiente para que logremos cerrar la ventana gracias ok bueno también una pregunta más en cuanto al tratamiento o lo que mencioné del artículo una de las mayores complicaciones que había era la fuga aérea y bueno teniendo en cuenta la clasificación de ser folio pacientes con fuga aérea 3 4 y bueno en esos pacientes hasta cuando se decide tener el mantener el drenaje pleural y cuando se decide dar otro tipo de tratamiento gracias si ahí tenemos que tener en cuenta varios factores efectivamente la clasificación de ser folio es la que más nos puede dar en cuanto a poder clasificar bien el grado si es una fuga aérea alveolar si es segmentaria si es bronquial o si tenemos una fuga masiva en los pacientes puntualmente con un cuadro como tuberculosis la parte que nos debe de dirigir que tanto vamos a mantener un drenaje pleural es si el pulmón se logra o no mantener expandido si con el dispositivo que obtengamos de drenaje pleural el paciente mantiene un pulmón expandido y no le compromete la ventilación se puede dejar el dispositivo hasta por 3 a 4 semanas tomando en cuenta que sean dispositivos con válvulas unidireccionales como la de Hemlich en ese tipo de pacientes como son tuberculosos y que habitualmente apenas están iniciando con su tratamiento antifímico eso nos puede dar tranquilidad a que si el pulmón no se colapsa puedas dejar ahí el dispositivo pleural hasta por un mes sin tener mayor repercusión si el paciente tiene una fuga aérea considerable que le repercute en su volumen inspiratorio entonces el paciente y es una fuga grado 3-4 o sea que sabes que es de un bronquio principal entonces el paciente ahí tendrás que hacer una exploración quirúrgica pero evaluando primero con una tomografía de tórax ver hacia dónde te podrías dirigir si va a ser una resección pulmonar lo que tengas que hacer o si vas a mantener únicamente dirigido el drenaje pero principalmente va a tener que ver con que se mantenga o no se mantenga expandido el pulmón y ahí puedes dejar algún dispositivo con válvulo en mis direcciones gracias vamos a hablar ahora un poco acerca de lo que es el empiema necesitans y bueno esta es una extravasación de material purulento fuera de lo que es el espacio pleural que afecta la pared torácica y esta extravasación pues puede afectar lo que es puede tener una erosión ósea y también afectar a lo que es los tejidos blandos y pues una característica importante que tiene este tipo de padecimiento es que puede ser es totalmente asintomático al principio y después procede a un ritmo lento y esto es constante incluso hay pacientes a los cuales durante no sé en su edad no sé 20 años 15 años les hicieron algún procedimiento con una una toracoplastía y posteriormente a su edad adulta llegan a generar este tipo de complicación y bueno este tipo de padecimiento se puede tratar con por medio de tratamiento quirúrgico o tratamiento médico y bueno antes esto el previo del inicio de la era antibiótica se reportaba con una mortalidad de hasta el 87% y bueno con asociación a lo que es el manejo antibiótico y quirúrgico se consigue una tasa elevada de curación con una escasa mortalidad la cual es menor al 5% y en cuanto a esto al tratamiento pues se recomienda realizar el abordaje directamente donde está la tumoración por así decirlo que es donde está la acumulación de material purulento se decide abrir realizar el drenaje del mismo pues absceso y incluso algunos hay algunas en la literatura menciona que algunos deciden hacer abordaje toracoscópico para drenaje del mismo empiema y que algunos deciden algunos pues no lo hacen como tal el tratamiento de toracoscopía para drenaje del mismo por el riesgo de aumentar la fístula y proceden solamente a hacer drenaje del absceso y hacer manejo con por medio de BAC usted en esta parte algo que nos mencione doctor si efectivamente el empiema necesitans o necessitatis pues algo que se tiene que considerar es que es cuando ya tenemos un absceso ya sea pulmonar sellado hacia pared torácica o un empiema franco y que va a buscar la zona de menor resistencia entre los espacios intercostales para poder drenar de manera espontánea hacia el exterior algo importante del manejo es que hay que considerar que estos pacientes la mayoría van a tener riesgo de que se genere una facitis a nivel de la pared torácica ya que el pus se va a distribuir hacia las fascias de carpa y escarpa y eso nos va a llevar a que prácticamente sobre todo la pared torácica se vaya generando una facitis en esos casos de facitis es cuando se puede decidir aparte del drenaje quirúrgico y el lavado utilizar el BAC el BAC en estos casos ha mostrado muy buena respuesta y se maneja muy bien esos pacientes y es una alternativa para no tener que dejar por ejemplo una ventana torácica en estos casos de empiema necessitatis en los cuales puede estar sellado el acceso hacia la pared o haberse roto o haberse roto únicamente de un empiema la toracoscopía principalmente en estos pacientes que ya tuvieron un empiema necesitantes o necessitatis la principal utilidad de la toracoscopía es si quisiéramos hacer una neumotomía la neumotomía es cuando uno quiere por vía toracoscópica dirigir una sonda de drenaje pleural una sonda pleural dirigirla directamente hacia la zona del absceso que quede adentro de la zona de necrosis y adentro de la cavidad del absceso propiamente dicho y que eso permite que desde ahí drene todo el absceso pero sin hacer resección pulmonar esa sería la utilidad principal en estos casos de la toracoscopía pero definitivamente como comentas el que tengamos ya un drenaje espontáneo hacia el exterior y la pared torácica implica obligadamente una exploración quirúrgica de esa zona hacer lavado quirúrgico y manejar como una fascitis torácica habitual gracias pues hablaremos un poco acerca también de lo que es el aneurisma de Rasmussen que era lo que comentaba hace rato y pues aparte también pues en todos los pacientes o bueno no en todos los pacientes pero si en la mayoría de los pacientes que tengan hemoptisis también pues y que sea secundaria tuberculosis pues hay que tener la sospecha de este tipo de padecimientos y bueno este el aneurisma de Rasmussen pues es como tal es la formación de un aneurisma en pacientes con tuberculosis los cuales tienen lesiones cavitarias y que ésta se extiende hacia lo que es la adventicia y la media de las arterias bronquiales y que causan inflamación y adelgazamiento de la misma y que puede romperse en lo que es la cavidad y provocarlo pues como le había mencionado la hemoptisis esto como tal fue descrito por primera vez en 1868 por Fritz Valdemar Rasmussen en pacientes con cavernas tuberculosis y hemoptisis la fuente de la hemoptisis puede incluir el origen de las arterias pulmonares las arterias bronquiales las arterias intercostales y el aneurisma como tal de Rasmussen la complicación es una complicación infrecuente y grave de la tuberculosis pulmonar con una prevalencia menor del 5% y la ruptura conlleva una mortalidad del 50% hasta el 80% la mayoría de los pacientes con hemoptisis pues suelen tener frotis positivo para vacilos ácidos resistentes y por lo general se asecian a enfermedad cavitaria antes del tratamiento efectivo la hemoptisis masiva representaba aproximadamente el 5% de las muertes por tuberculosis pulmonar con infección cavitada y bueno la hemoptisis pues tiene su clasificación leve, moderada y grave que era lo que mencionaba hace rato en la parte del cuanto pues pues el sangrado que tenían durante la hemoptisis y esto pues se clasifica en leve a todos los pacientes que tienen un sangrado menor a 50 mililitros en 24 horas moderado que es de 50 a 200 y el masivo se clasifica bueno de 300 hasta 600 en un día y bueno en este tipo de padecimientos a los pacientes la sospecha si se tiene la sospecha de este tipo de padecimiento el gol de estándar para el diagnóstico es por medio de una geotomografía para por ejemplo como en las imágenes que está aquí en la esquina inferior del lado derecho se puede evidenciar como al paciente le dieron contraste le pusieron medio de contraste y en la parte donde está la cavitación pues hubo realce del mismo y pues de esa misma forma ya se tiene lo que es el diagnóstico y en cuanto al tratamiento menciona que el principal pues tratamiento para este tipo de padecimiento es por medio de una embolización y en el cual mejoran hasta un 60 o a un 90% en los pacientes en los pacientes que ya tienen un sangrado masivo como ya lo mencionaba de 300 a 600 y que sea una urgencia quirúrgica pues en esos tipos de padecimientos ya se va directo hacia donde está la cavitación y hacer la resección de la misma y reparación del bronqui en esta parte igual pues no sé algo que tenga que mencionarnos doctor gracias pues si prácticamente lo que comentaste junto con lo que hemos comentado pues esta parte es la que la una es una urgencia absoluta en el cual presente el sangrado si se logra tener como comentas la infraestructura o el equipo para poder hacer por radiología intervencionista la embolización que es la primera opción si no se tiene pues se tendrá que valorar nada más si el paciente tiene un estudio de angiotomografía en el cual podamos tener esta certeza de cuál es la zona que está sangrando y dónde podría estar el mayor sangrador pero hay casos en los cuales no se logra tener en algunas situaciones la angiotomografía como tal ni una tomografía contrastada son pacientes que a veces llegan en la noche y no se tiene el servicio de radios X completo pero lo que tiene uno que tener en consideraciones es siempre de todos vamos a hacer un estudio de imagen aunque sea simple con el cual podamos determinar el lado que pudiera estar sangrando eso sí es muy importante para el abordaje quirúrgico porque a veces puede el paciente tener lesiones bilaterales como es habitual y no ser la que uno sospecha o la que uno inicialmente piensa la que esté sangrando entonces siempre tener un estudio de imagen es importante y de ahí entrar a medidas de urgencia como puede ser la resección pulmonar en ese instante con el control vascular y si no se tiene una certeza clara de qué zona es la que está principalmente sangrando pues considerar el abordaje con un clampeando el hilio pulmonar y posteriormente ir buscando la zona de sangrado en el caso de los pacientes con hemoptisis masivas y que no sea factible determinar el manejo quirúrgico resolutivo considerar lo que comentábamos hace ratito con la doctora también que es mejor de preguntarnos de Tijuana hacerle la intubación selectiva y mantener al paciente con una intubación selectiva y un empanquetamiento pero si el abordaje debe de ser hacia una embolización de inicio y si es masiva la hemorragia y no se tiene el servicio el control vascular con cirugía gracias gracias doctor bueno hasta aquí en esta parte pues es la parte de lo que es la clase no se si alguien por parte del grupo tenga alguna pregunta si no pues continuaremos con lo que son algunos casos clínicos bueno empezamos con el primer caso clínico bueno solamente para recordar ya mencionamos y hemos platicado sobre todos los tipos de indicaciones que existen en cuanto a la cirugía aquí en este uno de los artículos que es da recomendaciones no está dividiendo los tipos de indicaciones quirúrgicas en los que son indicaciones de emergencia en los cuales aparecen hemorragias masivas obviamente por asociadas a hemoptisis el neumotras atención dentro de las los abordajes que se realizan por procedimientos de urgencia es un cuando la progresión de la tuberculosis es irreversible a pesar del tratamiento antifímico y los procedimientos que son electivos que también hablamos sobre varios de ellos durante la plática es una breve revisión de los tipos de tratamiento que se indican en la tuberculosis entonces vamos a dar paso al primer caso clínico que vamos a analizar este caso es de un hombre de 59 años con diagnóstico de tuberculosis multidrogo resistente que se encuentra en su mes de esquema antifímico número 18 quien acudió a su consulta de seguimiento manifestando síntomas respiratorios y malestar generalizado con deterioro progresivo del estado clínico acudió al día siguiente refiriendo disnea súbita y deterioro franco de la función respiratoria por lo que se decide su hospitalización doctora Erika nos podría comentar qué puede observar en la imagen radiológica su impresión diagnóstica y qué tratamiento propondría para esta situación clínica que observamos bueno en la placa radiográfica se puede observar una imagen radiológica en toda esta parte una imagen radiológica hay colapso del pulmón hay ausencia del trauma vascular y hay leve desviación de la tráquea y del mediastino entonces diagnóstico con esta placa sería un neumotórax el tratamiento se puede realizar con un neumogid o una sonda endopelar muchas gracias efectivamente lo que estamos viendo en pantalla es la presencia de un neumotórax como nos comentó hace un momento este padecimiento puede aparecer en las personas con diagnóstico de tuberculosis sin embargo recordemos que este hacer un tratamiento al ser una persona que estaba llevando un tratamiento antifímico multidroborresistente nos está hablando de la cronicidad del padecimiento por lo tanto además de estudiar la radiografía que presenta un neumotórax que se resuelve tan sencillamente con la colocación de la zona endopelaral y continuar el tratamiento antifímico sería muy conveniente complementar este estudio con una broncoscopía ya que por la cronicidad podríamos sospechar de otro padecimiento como ya la presencia de alguna fístula que tendría consecuencias de otro tipo y tratamientos de otro tipo para el paciente en este caso la indicación de cirugía fue un tratamiento de emergencia en la cual estamos hablando de un neumotórax de atención que está comprometiendo el estado hemodinámico y clínico del paciente una de las indicaciones de cirugía en el contexto de un paciente con tuberculosis doctor ¿tiene alguna recomendación o algún otro tipo de abordaje que recomiende para este paciente o alguna sospecha algún otro estudio que podamos realizar ante la sospecha de algún tipo de enfermedad sí gracias pues inicialmente en el contexto de los pacientes que llegan a urgencias con datos de neumotórax y con sintomatología respiratoria en el caso de ese antecedente de la tuberculosis hay que recordar nada más que de preferencia hay que tratar siempre de poner el drenaje pleural de menor diámetro posible porque son pacientes que tenemos que considerar también el riesgo de fístulas pleurocutáneas entonces siempre tratar de colocar el drenaje de menor diámetro posible cuando además estemos evidenciando que es únicamente neumotórax una vez que se coloque este drenaje el de menor diámetro posible evaluar nuevamente una radiografía de tórax principalmente para ver que se haya logrado la expansión pulmonar y la adecuada colocación del drenaje si por algún motivo el pulmón no ha expandido eso nos debe de ir haciendo sospechar que el paciente efectivamente tiene o un atrapamiento pulmonar por la cronicidad de la tuberculosis o una fuga aérea o una fístula esa parte la tendríamos también que determinar no solo con una broncoscopía sino hacer una tomografía de tórax para poder evaluar esta parte de por qué el paréntema pulmonar no está expandiendo si es que tiene una caverna rota si tiene una zona de atrapamiento pulmonar lo mismo que lo veríamos en el sello de agua si tiene o no algún tipo de burbujeo que nos indicaría la fuga aérea gracias el siguiente caso es un hombre de 23 años quien ingresa por emergencia al hospital con tiempo de enfermedad de dos semanas aproximadamente este periodo de enfermedad se caracterizó por fiebre todos los días tos productiva y dificultad para respirar que se acentúa al momento de la inspiración es importante recalcar que no tiene historia de consumo de tabaco alcohol ni otras drogas además de que niega contacto con pacientes que hayan tenido tuberculosis no tiene niega otras enfermedades niega ingesta de medicamentos prácticamente no tiene algún antecedente relevante sin embargo al examen físico se encuentra con una temperatura de 38.9 grados la frecuencia está en 100 latidos y el resto de funciones se encuentran normales dentro de la exploración observamos que el murmullo vesicular se encuentra abolido con crepitantes en la base del hemitorax derecho doctor Ricardo nos podría decir cuál es su impresión perdón aquí está la radiografía y la tomografía que se realizó nos podría decir los hallazgos que puede ver pues en la radiografía de tórax es ok en la radiografía de tórax hay un una radiopacidad en la parte del pulmón derecho a nivel del óvulo medio inferior generalmente hacia el lado lateral también se ve desde el mismo lado llama la atención que el pulmón comparado con el contralateral hay un aumento del volumen hacia la pared torácica y en la tomografía pues en la tomografía se puede ver un área también en esa misma región que corresponde a la parte del hemitoraje derecho de hipodensidad que se continúa con la pared torácica pues me parece que es una imagen compatible con un absceso con un absceso con un empiema empiema pulmonar derecho y en este caso pues sería una complicación de justo lo que mencionaron en la clase con una complicación de una fístula pleurocutánea gracias doctor efectivamente como bien lo comentó tenemos dos estudios radiológicos en la radiografía la la opacidad que estamos observando del lado derecho que incluso da hasta un aspecto tabicado pero esto lo vamos a comprobar hasta el momento que tengamos el estudio tomográfico donde podemos ver que efectivamente como lo comentó se está parece que esta parte del empiema está está disecando hacia la parte de los tejidos blandos sin embargo no no ha no ha salido completamente que es lo que nosotros que es lo que describimos durante la clase como un empiema necesitas es una entidad clínica en la cual el empiema intratorácico se extiende a través de la pleura parietal y a una por una debilidad de la pared torácica en este caso el tratamiento fue continuar con el esquema iniciar un esquema antipímico ya que como sabemos el paciente no se conocía con antecedentes de ningún tipo y la en este caso la evaluación se recomendó la colocación de un drenaje pleural del empiema bueno en esta parte como tal se menciona del paciente que no tenía ningún factor de riesgo pues es obligado pues como en todos los pacientes que tienen algún material pululento hacer el drenaje del mismo y tomar muestras para el mismo cultivo y posteriormente como ya se hizo pues el tratamiento que se lo iniciaron pero posteriormente antes de esto pues se hizo el diagnóstico como tal y se inició este tratamiento en esta parte algo que tenga que nos pueda mencionar doctor si gracias efectivamente como comentas en este sentido cualquier paciente que acude a urgencia con un síndrome febril que además dentro de sus datos clínicos una parte importante es que el paciente presentaba datos de dolor pleurítico tenía dolor a la inspiración estaba febril persistente entonces de manera inicial como cualquier paciente con este tipo de patología se hace el abordaje ¿no? se toma en laboratorio se verifica su PCR se toma procalcitonina se toma en la imagen en la imagen efectivamente como se ve pues tenemos un paciente con un derrame pleural que se observa por tomografía complicado con una cavidad pleural anterior se observa loculado se observa el área de una neumonía basal inclusive con cambios relacionados con un concograma aéreo y la parte del engrosamiento pleural así como el atrapamiento pulmonar del pulmón derecho ¿no? la misma parte nos indica nos muestra en la tomografía como el mediastino se observa parcialmente sellado lo cual nos habla de un cuadro infeccioso franco y de ahí bien como dice Antonio pues lo inicial es siempre hacer el diagnóstico se trata de un proceso infeccioso y sale pus franca durante la punción inevitablemente colocar un drenaje pleural para su manejo y posteriormente en base a los resultados que vayamos teniendo y la evaluación es que se van optimizando los antibióticos o en este caso que salió tuberculosis poder abordar la parte del tratamiento en este caso en particular que resultó que es un empiema asociado a tuberculosis pues lo principal también que se tiene que considerar es que son pacientes que de manera inicial si empiezan a tener respuesta con el drenaje pleural es mejor no operarlos sino darle oportunidad a la zona endopleural a que continúe su drenaje y se controle el foco eso también hay varios estudios donde se recomienda el lavado pleural continuo cada 24 horas no continuo perdón sino de un lavado pleural cada 24 horas con 100 mililitros de solución fisiológica para que la zona endopleural se mantenga permeable y eso trata de garantizar la coaptación de la cavidad con un mejor drenaje gracias gracias doctor en este caso como ya se mencionamos fue un abordaje en el cual se utilizó para drenar un MPM dentro de las indicaciones quirúrgicas ya para finalizar uno de un caso un poco más interesante es de una mujer de 44 años con diagnóstico de tuberculosis pulmonar multidrogo resistente de espectro extendido que actualmente está en tratamiento y tiene los siguientes antecedentes patológicos hipertensión arterial y diagnóstico de VIH el cual está mal controlado según refiere ella ella acudió al servicio de urgencia por deterioro progresivo asociado a disnea fiebre y malestar de 7 días de evolución durante 2 días se mantuvo febril con dolor fleurítico disnea murmullo vesicular disnuido con estertores generalizados respiración superficial y con frecuencia de 25 por minuto la paciente actualmente se encuentra séptica por lo que se le realizó una tomografía en esta tomografía de tórax podemos ver una lesión hiperdensa que se encuentra en situación apical del lado izquierdo y aparentemente se observan pequeñas cavitaciones dentro de la misma la función respiratoria fue francamente alterada y la paciente se encuentra con datos de sepsis por lo cual pues se realizó se decidió realizar este estudio y en este caso el abordaje pues fue fue realizar el diagnóstico el cual consistió en una neumonía necrotizante que la definición de esto es una infección del parenquima pulmonar que se caracteriza radiológicamente por la existencia de una condensación a nivel pulmonar en el segmento que está afectado y la presencia de múltiples cavitaciones menores a un centímetro el tratamiento al encontrar una paciente con datos de choque séptico que fue la evolución de esta paciente pues fue realizar un tratamiento quirúrgico que en este caso consistió en una lobectomía apical doctor ¿tiene algún comentario respecto a este abordaje que se realizó? Gracias bueno efectivamente en el caso de las neumonías necrotizantes el manejo quirúrgico pues va a tener su utilidad como control de foco una parte que es importante nada más recordar es que bueno todos estos pacientes aún con una inmunidad necrotizante se encuentran en un cuadro franco de choque séptico lo ideal es tratar de estabilizarlos antes para llevarlos a un procedimiento quirúrgico en las mejores condiciones posibles y de ahí poder llevar a cabo la lobectomía efectivamente superior creo que estamos de acuerdo en eso y nada más pues sí tomar en cuenta esto siempre de la estabilización del paciente para un mejor escenario posquirúrgico gracias hasta aquí pues ya damos finalización a lo que es el tema y bueno con nosotros está también el doctor nuestro titular de curso el doctor Iván Hernández tiene algo que comentarnos doctor nada pues nada más agradecer a todos por la presencia al doctor Peña por su apoyo nuevamente interesante su abordaje y su visión muy completo para compartir nuestra experiencia que evidentemente como lo vimos a lo largo de la sesión pues nos involucra y mucho y que hay que estar muy pendientes de estas entidades no permanecer ajenos y agradecer a todos por la preparación del tema y su participación muchísimas muchísimas gracias doctor por su apoyo en este horario y a todos por su atención muchas gracias muchas gracias doctor nuevamente por la invitación con mucho gusto listo gracias a todos gracias a todos gracias totales gracias saludos saludos gracias 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 por ver el video.